Qué mejor lugar para hablar de astronomía que con el gran telescopio de Canarias detrás mío Ahí está Voy camino al observatorio El Rock de los Muchachos Me hubiese gustado detenerme y grabar varias cosas Pero voy justo en la hora, voy muy justo en la hora Llegué al punto de encuentro, ahora tengo que esperar y hay otra gente Encontramos en un lugar especial para la astronomía Casi siempre por encima de las nubes Se inauguró en el año 1985 Ya, ahora vamos al gran telescopio de Canarias, ese de ahí Aquí vamos a conocerlo Qué mejor lugar para hablar de astronomía que con el gran telescopio de Canarias detrás mío Bueno, algunas de las cosas que me sorprenden Primero que este lugar no está en la cima propiamente tal de la montaña ¿Ven que no están en el punto más alto? Yo estoy más alto que el GTC ahora Yo, que soy tan bajo Otro tema que es que la carretera está aquí al lado De noche puede pasar cualquier auto y molestar la observación Es demasiado extraño eso Hay algunos letreros que yo no vi cuando manejé hasta acá Donde dicen, o sea, no ocupar las luces altas y todo Pero es algo que yo no había visto en otros lugares Bienvenidos a todos al gran telescopio Canarias Así está hecho un telescopio Y ahora subimos a la cúpula Otra cosa que es sorprendente es que está todo en español Todos los letreros, todas las cosas, está todo en español Lo cual es extraño El inglés es el idioma oficial de la astronomía Y acá está todo en español, todos los letreros en español Ya entonces esta cúpula tiene 41 metros de altura La altura de la cúpula, 41 metros Pesa como 500 toneladas el telescopio Es impresionante O 400, algo así, un número que lo voy a dejar por ahí El telescopio está literalmente flotando Por encima de una capa de aceite a presión Son 36 espejos hexagonales en total Cada espejo pesa 450 kilos Ya, no se ve el espejo, pero ahí están los hexágonos Y la pregunta es ¿Por qué tienen que venir a lugares tan remotos? ¿Por qué hay que alejarse tanto para poder hacer observación del cielo? Se necesitan varias cosas Primero que hayan muchas noches despejadas para hacer observación óptica Y además se necesita tener una atmósfera Aquí estamos a 2.400 metros de altura Y además se necesita estabilidad de la atmósfera Si uno ve que las estrellas titilan, que uno dice Oh, qué bonito las estrellas titilan Eso habla de una atmósfera que no tiene buena calidad Luz pasando a través de la atmósfera Y la atmósfera, como tiene capas de aire con distinta densidad Hace que la luz se curve Esta estabilidad de la atmósfera se llama SIN Voy a escribirlo SIN Entonces existen 3 lugares en todo el planeta Donde se han instalado los telescopios más importantes Uno por supuesto es Chile, Hawái y Canarias Y yo estoy aquí, ya conocido los 3 lugares Y soy muy feliz ¡Logro desbloqueado! Bueno, si quieres saber más preguntas por favor Descripción del video Hazme todas las preguntas que tú quieras Otra de las cosas que me sorprende Es que este lugar está completamente abierto Cierra la barrera a una cierta hora en la noche Pero el resto del tiempo está abierto Tú puedes venir y hacer lo que estoy haciendo yo Aquí, al lado de este telescopio Aquí tengo el telescopio Galileo Galilei El telescopio italiano más grande Obviamente si Italia tenía un telescopio Lo iba a llamar Galileo Galilei, ¿no? Obvio Lo que quería contar es que atrás mío tengo telescopios solares Y los telescopios solares tienen algo bien interesante Y es que no lo hacen a nivel del sol Sino que lo hacen en alto Y eso es porque como observan de día La tierra que está caliente Genera turbulencia en la atmósfera Y esa turbulencia que genera la tierra Molesta la observación Entonces tratan de construirlo Lo más alto posible Entonces es fácil de reconocer los telescopios solares Parecen como esas cosas de Star Wars ¿Han visto las cosas de Star Wars, no? Ese Y ese Lo siento por el viento Bueno, pero estos dos telescopios que están aquí atrás mío Son los telescopios Magic Son telescopios de Cherenkov No son telescopios ópticos normales Sino que captan rayos gamma ¿Cómo van a captar rayos gamma? Los rayos gamma por suerte no entran a nuestra atmósfera Si no estaríamos literalmente fritos Pero interactúan con las partículas que están arriba en nuestra atmósfera Y esas liberan otras partículas Y estas partículas son las que miran estos telescopios Telescopios de Cherenkov Telescopios de Cherenkov ¿Lo había escuchado? Míralo, aquí están los Magic Magic 1 y Magic 2 No sé cuál es cuál Impresionante los Magic Si te gusta esto que estoy haciendo Suscríbete Y si tienes preguntas Deja tus comentarios Eso, espero que te guste ¡Gracias! ¡Gracias!